¡Suscríbete! 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 September 30, 1998 It's a day I'll never forget The cop inside me died that day That night Raccoon City was wiped out Thanks to the bioweapons created by Umbrella Somehow I made it out, but too many others Weren't so lucky I was asked later to join a top secret government program Not that I had a choice The training Punishing missions Nearly killed me But at least I kept my mind off everything If I could just forget what happened that night The pain Even for a second This time It can be different It has to So tell me Yankee Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen As close to nowhere that I've ever seen Let's just say, looking for someone That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have come missing around here And it's been that way for a while now And it's been that way for a while now Well then It should be just another day in the office, right? Hmm I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah Weil Que frio Te has bebido el bar entero? Tch Y respond? uxm》 Amiga Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gotta go. Talk later. Let myself out. ¡Ah! 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 ¡Stanme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ay sí! ¿Huh? La campana al que huye de fría. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿El cualстрó lo dice? ¿De dónde está intentado ir? ¿De triparon? ¡Gracias! ...Large Windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Won't open! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Sabia! ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Horos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí va eso! ¡Me vamos a robar! ¡No! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Esteve tú, ¿no? Si, mi tierna. ¿Qué decepciona? ¿C frust días, señor? Ahora, sé, ¿u álcooles? Sí, esas cosas ya te harán. Oh, bueno, quizás solo un timbre, ¿eh? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? Ya, stop ahí. Subtitulado por Jnkoil